3 y 12 minutos de la tarde de campo el agrado ahora el doctor mena bienvenido el toro samola mamare se viene todo solo 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 y el bordo de río santo en dirección parta punta la manga se le apartó el coleador y el toro por regüenza la sopa de esta de esta de esta gustavo perdomo en la buena seduce buena doctor que se viene del tapón para el centro por la talanquera de los jueces se viene el toro corriendo de la agropecuaria capadocia se le apartó el coleador por fuera y el toro se cayó puedes coger apriete radio bien hijo mío aquí no se escuchaba nada y pero aquí arriba en este radio no se escuchaba nada coge por el pinto en gran sol sigue coger atención según lo que termina este turno vamos a cambiar este radio sigue coger cole ahora está la alerta detrás un chacho primer llamado es mi amigo que está ya los colegores que están de que la palata las que era contra el capitán de táchira y es de lara es para acá no que tenga ya es el que está ahí de camisa sur que es de ahí de arriba vamos con una mesa técnica turno dos primera salida julia y de que su único que le da la segunda de turno efectiva en la zona centro con sólo la mesa técnica ratifica si acoger en el buenazo gran sol y de los capitanes coger es del otro lado de la taranquera capitán de coger ay dios no te vuelvo a avisar bien sigue coger de coger toro cuando le queda un minuto al taro no se quiere levantar porque se levantó ahora el pinto en el gran sol en dirección para tapón de la manga se le apartó el coleador de coger de y el taro no para a tirar tachira 30 sólo el segundo guillermo 2 de verdad tiran en río santo toro que se viene por hasta la que era de los jueces se viene el toro corriendo del tapón para el centro se viene el coleador todo lo que se ha cambiado la tierra todo lo que se viene de esta forma el centro por la palanquera de frente por la talanquera 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 sale aparto el coleador y el toro sigue tachira ahora si le hizo el viaje como caiga la coleada tiempo vencido tiempo vencido ¡Gracias!